Buenas tardes, buenas noches. En este tema nos vamos a meter por primera vez en la rama del deporte. Estamos con el periodista deportivo Toti Pazman. Él actualmente lo podemos ver en el show del fútbol en América, también en Radio La Red AM910 y por DirecTV. ¿Cómo estás Toti? Buenas tardes, buenas noches. Hola Matías, un placer. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy contento de tenerte en el canal, ya que hace bastante tiempo que te vengo buscando, y sé que laburás mucho también, yo entiendo que tenés muchos compromisos, así que estoy muy agradecido por el tiempo que me estás dando. Un placer, un gusto. Vamos entonces a ver, yo te conocí a vos a partir de la frase de Maradona, que la tenés adentro. ¿Vos pensás que esa frase te dio entrar al público masivo? Sí, de alguna manera sí, me hizo mucho más popular, y bueno, mucha gente por ahí como vos, que no me conocía de mi trabajo en los medios, me empezó a conocer, o me tuvo más en cuenta. Yo siempre aclaro, viste, que cuando pasó eso de Maradona, yo ya había sido enviado especial al Mundial de Francia, el Mundial de Alemania, había estado en Copas Américas, después, bueno, después de eso sí, era mi primer Martín Fierro de Cabo, o sea, pero como que había hecho muchas cosas, no había estado en mil programas de televisión, no es que me hice conocido, o por ahí me hice más popular con esa frase, pero tenía un recorrido ya de casi 15 años en los medios. Obvio que te digo con todo respeto, porque yo de fútbol cero, pero al haber rescato mucho que hay gente, por ejemplo, como vos, como Fantino, como Walter Nelson, que son gente que trasciende el fútbol, y si están invitados, yo te escucho, o sea, vos hablás y yo te escucho, o sea, no es que digo, uy, qué aburrido Totti, porque vos, como ellos también buscan de contar el fútbol de una manera divertida, y eso es lo que atrae, me parece. Sí, no, no, te lo digo con respeto, ¿no? Pero te digo lo que, como vivo yo esa situación, o sea, que me hice más popular, sí, ahora a mí, no que mi carrera se reduce a eso, o sea, eso quería. Obvio que sí, y vos, ¿cómo sentiste ese, te escuché en lo de Andy, no el tema del pico de fama, ¿cómo vivís eso que en la calle te saluden más, quieran fotos, bueno, abrazos capaz, no tanto por la pandemia, ¿cómo lo vivís eso, día a día? A mí me gusta, el hecho de ser reconocido me gusta, por eso trabajás en los medios, ¿no? O sea, si no querés que la gente te salude, si no querés que la gente, bueno, o alguna vez hasta por ahí le haga una puteada, o alguien le diga, mirá, no estoy de acuerdo con vos, por lo que decís, pero te escucho, me parece que nosotros trabajamos en los medios, buscando repercusión, y a ver, no me gusta pasar desapercibido, prefiero, obviamente, que mis programas, que mis opiniones generen algo, para bien o para mal, pero movilizar de alguna manera, creo que no hay nada peor que la indiferencia. Sí, lo que hablamos Toti otro día, creo, por mensaje, que vos sos una de las personas que entendió realmente el show de la televisión, que en frente de cámara capaz que hay una picanteada, todo bien, pero en el corte no podés seguir enojado con una persona, me parece a mí, ¿no? Porque es todo, digamos, es poco de show, ¿no? La televisión. Sí, a veces te enojas en serio igual, pero, bueno, hay que saber los límites, ¿viste? Yo creo que cuando se discute fuerte, pero con contacto, con buenos argumentos, sin faltar el respeto, no pasa nada. Ya cuando, viste, entras en el tema de las agresiones personales, ahí ya es más complicado y seguir en susceptibilidades, y por ahí te terminás peleando, viste, con un amigo, o discutiendo con un amigo que no esperabas, o una pavada, pero, bueno, son cosas que por ahí también pasan en el medio, lamentablemente. Sí. Vos, ¿te acordás el momento en el cual te quisiste dedicar a esto, al periodismo deportivo? Porque, además, sos abogado, o sea, que nunca ejerciste. ¿Cómo viene esa parte que es poco conocida? Mirá, yo ya desde secundario lo venía pensando, y venía con ganas de dedicarme a esto. Y, bueno, cuando terminé el secundario lo hablé con mi viejo, mi viejo no le convencía, porque era medio, viste, un chapado de la antigua y quería una carrera más tradicional. Entonces llegamos a un acuerdo que es que estudiaba abogacía y él me pagaba la escuela de periodismo. Yo quería la escuela de aradojo y niembro, que eran dos tipos que me gustaban, ¿no? Cómo trabajaban. Y, bueno, así fue. Y arranqué las dos. Y, de hecho, vamos a alargar. Me costó un poquito más terminarla. Pero la terminé. Y, gracias a Dios, cuando ya estaba empezando tercer año en la escuela de periodismo, Ricardo Seucia me dio la posibilidad de entrar a la red. O sea, que ya, mientras laburaba tercer año, ya estaba trabajando en la red, lo cual fue, bueno, para mí un éxito espectacular, viste, y un golazo. Y así empezó mi camino. Y, bueno, después fui creciendo paso a paso, ¿no? Peldaño, peldaño. Obvio. Y, o sea, que nunca sos abogado, pero, tipo, tenés matrícula, pero como que nunca ejerciste, digamos, ¿no? O sí. No, tengo la matrícula. Hice algunos casos. Hice, viste, porque cuando vos te recibís en la UBA, tenés un práctico profesional. Hice algún caso de alimentos. Ah, mirá. Hice un divorcio. Hice un caso de familia, un divorcio, una asociación. Hice algunas cosas y tengo la matrícula vigente, pero no es algo que esté, viste, usando día a día. Claro, pero hay muchos casos también que hay periodistas que también son abogados. Y es una herramienta que se complementa, yo siento. Sí, 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 obviamente. A ver, hay un montón de cosas que... A ver, siempre cualquier tipo de conocimiento, viste, cual cosa que estudies o que sepas, no sé, para nosotros los idiomas son claves. Tener conocimientos, viste, tecnológicos son muy importantes. Y tener una carrera, viste, como ser abogado es fundamental, porque hoy tenés permanentemente que aplicar cuestiones jurídicas, viste, ya sea, no sé, el pase de un jugador, la equilibra de un club, un delito de un barra brava, un contrato, viste, permanentemente necesitás esas herramientas y, bueno, es muy bueno tenerlo. Obvio. Y vos, en la actualidad, ¿qué estás consumiendo? ¿A qué colegas o qué medio estás viendo, Toti, actualmente? O escuchando, ¿no? Mirá, yo la verdad que soy muy localista, o sea, en la radio, escucho siempre en la red, que es la radio en la que laburo. Y después, bueno, me gusta ver un poco Netflix, algunas cosas, y después veo los otros canales cuando veo mucha América también, y los otros canales los veo cuando hay algún acontecimiento, no sé, veo ESPN cuando hay un partido de la Copa Libertadores, o veo Fox o TNT cuando hay un partido del campeonato local, pero la verdad que en eso soy bastante conservador, ¿no? Veo y escucho mucho los medios donde yo estoy, me siento bastante titulado. Muy bien, y o sea que no te enganchas mucho, digamos, con lo que sería un poco más el espectáculo, tipo Los Ángeles, no sé, tipo La Voz, Masterchef o eso. No, la verdad que no, estoy mucho más enfocado en lo mío, lo que es el deporte, el fútbol. Siempre tengo tiempo libre, trato de ver o algún partido de fútbol, o de tenis, o de básquet, y si no me engancho con alguna serie en Netflix. Muy bien, si fueras convocado a Masterchef irías, o sea, también tiene que ver el tema de si te dejan, el tema de los medios, ¿no? ¿Te encantaría ir? No, soy muy malo cocinando, la verdad que no me veo, che. La verdad que no. Ves que en la primera ronda volás, ¿no? Básicamente. Eso fue un curso de cocina, de baile, la verdad que no me veo. No, no, no te ves, ¿no? Y esta es bien deportiva, a ver esta, ¿cómo la tomás vos? El fenómeno Iguay, ¿cómo lo ves? Porque a la vez casi es un colega nuestro, casi, ¿no? Aunque sin ser periodista, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mirá, a mí me parece que es un pibre contra exitoso, y, bueno, hay que respetarlo, hay que valorar lo que hace. Yo creo que él, a ver, sí, bueno, puede ser una manera de hacer periodismo, yo creo que es otra cosa, pero comunica, ¿no? Entonces, al comunicar, termina siendo otra faceta del periodismo, y está buenísimo, a ver, que haya laburo para todos, ¿viste? En distintas plataformas, canales de YouTube, que vos tengas el tuyo. O sea, está buenísimo. Yo creo que no hay que enojarse, ni ponerse celoso. Pero, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, de llegar a la gente, y, bueno, cada uno lo tiene que aprovechar de la mejor manera que puede. Sí, yo justo ayer entrevisté también a un colega, y dice que muchas veces los streamers tienen algunos contactos que te lo hacen vender, como que es todo. Muy caserito, pero tienen agencias de comunicación detrás, ¿no? Digamos, con lo que pasó con Messi, con Agüero, y con Ibai. Y está bien, porque, a ver, todo esto es un trabajo, pero es un negocio también. Entonces, la verdad que no me parece mal que aprovechen su pico de fama, digamos, y que vendan publicidad, y que tengan sponsors, que obviamente los tienen, y deben ser muy importantes, y muy buenos, y les voy a dar un muy buen dinero. Me parece perfecto que lo explote. Yo creo que hay que vivir y dejar vivir, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer su vida, hacer su laburo, y dejar que los otros hagan el suyo. ¿Vos sentís a veces que los streamers o youtubers tienen un poco de celos de los medios tradicionales, Toti? No, no, no. Creo que a veces sea al revés, que los medios tradicionales tienen celos de los youtubers, o de otro tipo de, no sé, o el Twitch, todas esas cosas que existen. Y me parece que hay espacio para todos, que hay lugar para todos, y que no hay que erojarse, ¿no? Porque hay un laburo distinto. Lo que pasa es que, como decís vos, claro, es la tecnología que se viene. Si vos, si no te quedás muy en la época de piedra, si vos negás todo, es todo medio raro, digamos, ¿no? Vas trabajando en medios y haciendo una cara tan visible como la tuya. Sí, sí, a mí no se me dio todavía por hacer mi canal de YouTube, o tener el Twitch, pero la verdad es que sí, que hay que modernizarse, hay que estar abierto a más posibilidades. Bueno, quizás llegado el momento lo haga, ¿viste? Y lo tenga, no lo desperto para nada. Toti, si te llegan a ofrecer, digamos, un magazín tipo como hace Fantino, ¿no? ¿Cambiarías el rumbo un poco a la actualidad, o te quedaría siempre en la parte deportiva? Mirá, a mí lo que más me gusta es dedicarme al fútbol, al fútbol y al deporte, ¿no? Pero lo evaluaría, ¿viste? La verdad que lo hice algún tiempo, estuve en Desayuno Americano, después estuve en Zapping, y la verdad que fueron dos etapas que la pasé muy bien también, ¿no? Entonces, la verdad que no lo descartaría, tendría que ver qué programa es, qué horario es, con qué equipo, cuál es la idea, pero si el proyecto me tienta, por ahí estaré dispuesto a hacerlo. Muy bien. Y vos, exactamente, gracias al periodismo deportivo o al periodismo en general, ¿llegaste a hacer alguna nota que, digamos, que te conmocionó, o que nunca pensaste que ibas a llegar? Y sí, mirá, hoy, por ejemplo, hoy justo estaba leyendo que murió Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo le hice una nota en el Mundial de Francia de 98. Sí. Una nota cortita, ¿viste? En París, en Parque de los Príncipes, él iba a ver Argentina-Jamaica. Pero bueno, una figura que yo veía en televisión, ¿viste? En cine, perdón, y la verdad que fue fuerte entrevistarlo. Y después, la mejor nota, la nota que más recuerdo de mi carrera es la que le hice a Federer, en la feira de su visita a la Argentina, que viajé a Londres, y lo pude entrevistar, y la verdad que me encontré con un tipo extraordinario, además de ser un genio, y posiblemente el más grande tenista de todos los tiempos. Y bueno, eso lo hice gracias a mi laburo, ¿no? Poder conocer tipos como Federer es algo que no se da todos los días. La verdad que sí. ¿Y hubo en tu carrera alguna nota que dijeron Toti Acera, y vos decías por dentro, no, esto no creo que la peli después, digamos, como que fue un hit, ¿te pasó alguna vez? Mirá, no lo recuerdo ahora. Sí me estoy acordando de otra nota, que sí me tengo que hacer a un personaje importante, a Holyfield, ¿no? Una vez que vino acá por el canal Space, y bueno, daba una serie de notas, aterré en Rita, me tocó entrevistar, la verdad que son tipos que a veces te los pone el camino, ¿no? De tu laburo, y bueno, son personajes que vos veías toda tu vida, y de repente no los podés creer, que están tomando un café con vos, charlando de fútbol o de la vida. Una locura, ¿no? Vos te podés a pensar, después lo ves de afuera y decís, ¿dónde estuve, no? ¿Qué está pasando, no? Sí, totalmente. ¿Y vos calculás que hay amigos en el medio, gente que vos llamás y te atienden? En este tiempo seguro que tenés muchos amigos, ¿no? O colegas, o bien conocidos. Sí, tenés amigos, tenés conocidos, tenés contactos, tenés fuentes de laburo, pero sí, pero sí, la verdad que, que obviamente, después de 25 años, tengo una linda agenda, y bueno. ¿Podés nombrar a algunos amigos que tenés dentro del medio que consigas tu mesa chica? Pero, ¿vos me decís periodistas o...? Sí, periodistas. Sí, también periodistas en el ámbito del fútbol, gente que yo pueda llegar a conocer, digamos, entre comillas, porque no más alguno que... A ver, te nombro Martín Lieberman, por ejemplo, por citar un caso, ¿no? Sí. Guillermo Andino, esto es de en cuanto a los periodistas. Sí. Y en cuanto a fútbol, bueno, tengo la verdad que, que un montón, ¿viste? Ya desde los que trabajo en, en la radio, no sé, o en el show de fútbol, el Moro Navarro Montoya, o Rolfi Montenegro, que trabajé hasta hace poco, en Pasión por el Fútbol, el Chino Tapia, que laburé mucho tiempo en el show del fútbol, el Cabezón Ruggeri, bueno, son un poco los que, los que tengo más aprecio, ¿no? Muy bien, muy bien. Y vos, ¿tuviste alguna situación desagradable en tu carrera? Si se puede saber, ¿no? ¿Un momento complicado? No, a ver, situaciones desagradables se viven en el periodo deportivo muy seguido, o sea, no sé, te repito, cuando vos opinás, si te las jugás en los temas, bueno, a veces generás un poquito, no sé si de grieta, pero amor u odio, ¿viste? O simpatía y antipatía. Y sí me ha pasado que me putéan en la cancha, ¿viste? En la calle, supone que lo estás comiendo con tu mujer o pasa algo, o te haces un comentario desubicado alguno. Y alguna vez me ha pasado y bueno, lamentablemente son las redes de juego, son los bajos del oficio, ¿viste? Cuando vos sos un tipo público, no podés caerle bien a todo el mundo, no te quiere todo el mundo y sobre todo cuando vos sos, hacés un periodismo como el que hago yo, que es un periodismo crítico y bueno, hay gente por ahí que te agarra bronca y cuando te encuentras se descarga, ¿viste? Y pasás un mal momento, pero bueno, lo tomo como la regla del juego, no, 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 no le doy mucha más trascendencia que eso. Está bien, Toti, te voy a hacer las dos últimas para irte despidiendo porque tenés poco tiempo, ahora tenés que hacer miles de cosas. La primera es, ¿qué mensaje te gustaría dar a la sociedad o a la gente que está viendo el video, ¿no? Como hombre, como periodista, abogado, como ser humano. Mirá, yo creo, Mati, que hay que tratar de ser cada día mejor, hay que tratar de todos los días ser mejor persona, mejor periodista, a ver, mejor en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Mejor padre, mejor amigo, yo creo que ese es el mensaje, el camino, ¿no? Hay que aprender de cuando nos va bien, de cuando nos va mal, ni somos el mejor del mundo o te va bien, ni sos el peor del mundo o te va mal, y hay que estar con los pies en la tierra, hay que ser solidario, sobre todo hoy que hay mucha gente que la está pasando mal en nuestro país, y bueno, hay que pelearla siempre, yo me considero un luchador, ¿viste? Y yo creo que siempre hay que salir a pelear, a la calle, lo digo bien, De la calle, digo, el laburo, la facultad, con todo lo que pasa, en el país bastante. Todos los días hay que levantarse y hay que salir a intentar que las cosas no salgan bien, y si un día no sale mal, bueno, hay que insistir mañana para que nos salga mejor. Te meto una extra y después la final, ¿puede ser? Igual es que es cortita. ¿Vos creés en Dios, Toti? Sí, creo, creo mucho en Dios, sí. ¿Llegás a rezar, profesar, o te lo tomás tranquilo? Sí, no, no, a ver, yo fui a un colegio de hermanos maristas, que la religión era muy importante, y bueno, mi vieja siempre fue muy creyente, y a ver, hoy no es que voy a misa, ni culgo, ni me confieso, pero sí lo hice una buena parte de mi vida, hasta los 20, 25 años, y soy de rezar, sí, sí, creo mucho en Dios y rezo, te diría, todos los días. Genial, Toti, te hago la última pregunta para despedirte y ¿qué es para vos, Toti Pazman, el éxito? Mirá, yo creo que el éxito, viste, hay, hay, hay varias acepciones por ahí del éxito, yo creo que hoy, a ver, el mayor éxito para mí, en cuanto a lo laboral, es poder trabajar lo que me gusta, o sea que, soy consciente que no todos, no todos lo pueden hacer, no todos pueden laburar de su vocación y creo que ya eso es un exitazo tremendo y creo que bueno, pero el gran éxito es ser una una buena persona y ser un tipo valorado, sobre todo primero querido por mi familia, por mis amigos y después valorado por mis colegas que muchas veces hay mucho celo, mucha envidia, hay diferencias, pero que la mayoría, bueno, te considera un buen tipo, creo que eso es también un éxito. Excelente, Toti, yo realmente siento que sos un tipazo, por eso a partir que te conocí, te sigo siempre que estás invitado, te chumeo y siempre sos una persona que tira buen mensaje, divertido y ubicado, hay que separar las discusiones de fútbol, siempre digo, hay que separar un poco el show de lo que Toti persona que decís, yo opino esto y siempre te noté respetuoso y una persona muy humilde, porque yo te pedí la entrevista, veníamos peleando que sí que no hasta que la concretamos y eso yo lo valoro un montón, la verdad estoy muy contento de conocerte. Gracias Mati, querido, un placer, para mí también un gusto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, te dejo un abrazo grande y perdón por el poco tiempo, pero un placer. Dale, apenas te subí a las redes, te aviso si la compartís y vemos hasta dónde llega, porque siempre es dar buenos mensajes y que gente conocida, gente que tampoco sean no conocidas, llegue a muchos lados y la gente pueda escuchar diferentes opiniones que está buenísimo. Dale Mati, será un placer, te mando un abrazo y gracias por todo. Gracias Toti, abrazo, cuídate. Igualmente vos, mucho éxito.